¡Corre! ¡Dentro del pecho! ¿Qué haces, Ángel? Es que te he matado a patadas. ¡Hola! Y bienvenidos, fans de The Via Game. Soy The Via Tor. Ya vendrás ya a mi casa hoy. Te voy a tosar en la cara. Estoy malito. ¡Hola y bienvenidos, fans de The Via Game! Soy The Via Tor y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan. ¿Qué número, Josema? 74. De serie, digo, no de episodio. Mira, toma. Una flor para una flor. Para otra flor. Que te calles y cojas la puta flor, zorra. Toma, Josema. Espera. Un hueso para otro duro de mollera. Pero te voy a... No, 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 espera, que te voy a dar un regalo. Te voy a dar un regalo, te voy a dar un regalo. Josema, por favor. Te voy a dar un regalo, te voy a dar un regalo. Todo este tiempo... Te he mentido. Tenía otro tótem. Tengo dos. Bueno, veo que no te importa, así que te has caído sin él. No, no, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Dame el tótem. No te ha importado. Dame el tótem, puto hijo. No, 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 no me has echado ni caso. Toma un tótem, toma un tótem. Pero portate bien. Cel, vámonos. Bueno, hemos hecho... Hemos hecho un mechero, Ángel. Hemos hecho una cosa. Necesito una cosa. ¿Mechero? No. Ya está. ¿La pluma? ¿Ha ido por un huevo? Ah, una cuerda. ¡No! Josema, si a ti lo de los pollas no te importa. Pero, tío. Josema, en cuanto a algo no le gusta, lo mata, lo destruye. Como el Endermite aquel. ¿Por qué no? ¡Hijos de puta! ¡Qué pena! ¿Te acuerdas aquella trampa que le hicimos en el puente? ¿Que fue puta basura? De CLP-1. Que no funcionó porque teníamos desactivadas explosiones. Es que podríamos haberlo comprobado antes. Que yo me acuerdo que cuando fui, que dices, pasa, pasa, paso yo y dices... Como un episodio entero, eh. Sí, sí, sí. Bueno, hay que buscar la puerta. Aquí está la puerta. ¿Estáis listos? Esto es duro. O sea... Yo entro por la ventana. No, 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 no. Chicos, 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 vamos todos juntos. Que no hemos traído escudos, chicos. No, ni escudos ni armaduras. Porque aquí las letras no valen para mucho, pero... Pero aquí hacen daño, eh. Esperad, tenéis... Esperad, 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 esperad. Vamos a hacer una minibase. Pequeñita. Aquí en la puerta. Mira, tres camas. Falta una. ¿Esto no es una bandera de algún país? No. Seguramente lo sea. Todo verde. César, no puedes hacer un estornudo de los dioses. No. Oye, que no tengo armadura, hijos de puta. A ver, avisao. No sé, yo acabo de caer también. No creas que... Cel, esa armadura que tenías en... En la esquina, ¿te acuerdas? En la esquina. Por decir algo, ¿no? En la esquina derecha. ¿Te acuerdas o no? ¿Eh? Que me des una armadura. Cel, ¿me estás escuchando? No. Cel. Eh. Cel, Cel. Cel. A veces me como las pelotillas del ombligo. ¡Uy! Ese es que no lo habéis visto. Bueno, es que normal que no lo habéis visto porque me lo inventé yo, pero nunca lo he grabado. Que es que llega uno a un restaurante súper elegante y hace, hola, buenas. Pues a mí me va a poner el secreto de cerdo. Sí, muy bien. Y entonces aparece un señor súper gordo y súper grasiento. Se acerca y le hace... Me gusta comerme las pelotillas de los pies. ¡Qué guarro! Está bien. Es gracioso. Sigo sin tener gacha, tío. No tenías ochenta y pico diamantes. Hazte una. Es verdad. Toma. De hecho, que espérate. No tenías ochenta y pico diamantes. Haznos armadura pechera a todos y hazme unas botas. Es verdad. Es verdad, es verdad, es millón, es verdad. Espera, toma, eso para ti también. José Ma, ¿tú no tenías una mega manzana? Mira, aquí está, para mí. Es hijo de puta. O sea, ¿te pico la armadura? ¿Y tenías mi pico? ¿Era tuyo? Se llamaba Golden Experience. Yo me quedo yo a la manzana que no me puedo morir. Que soy el cámara. Eh, José Ma. ¿Qué? Toma el epic. Ay, 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 ay. Eh, eh. Dame unos... Unos... Pin Relies, porfa. No, pero... Porque me has dado el totem, te lo he dado a ti. Yo dudo que muera. Hijo de puta. Es que... Es que se ha cao acojonante cuando escuchas la ballesta por detrás. Bueno, estáis listos, ¿no? No. ¿Ya, ya? ¿Ahora ya? Sí. Muy bien. Ay, qué bien me sentaba eso, eh. Venga. Ay, espera, 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 chicos. No, 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 no podemos ir. Espera, espera. Quita. Quita. Ahora sí. Vámonos. Ay, si no hemos dormido. Espera. A dormir. Eso es trampa, eh. No. No, no es trampa. Se llama optimizar el tiempo. Realmente no queremos optimizar el tiempo. Queremos hablar de este episodio. Así que podríamos habernos sentado al regalar de una fogata. Como en el primer episodio, tío. ¿Os acordáis? No. Podemos hablar de nuestras... De nuestra... De nuestra misericordia. De nuestras guachas, ¿no? De nuestras guachas. ¿Cómo quejarnos de nuestras parejas? Bueno, estáis listos, ¿no? La mía, por ejemplo... Yo te tengo una queja. Que me tienes una queja a mí. No, que yo solo tengo una queja de ella. Ah. No digas... No digas lo que creo que vas a decir. O... Que no está cerca de mí. O... O... Que vas a ser menor. Tranquilas. En barro. ¿Eh? ¿Eh? Vámonos. Vámonos juntos, ¿verdad? Sí. Julín. ¿Qué te pasa aquí? ¡Oigo! ¡Ah! 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 ¿Podéis? Sí, sí, sí. Lo estamos intentando. Josema, en esta mansión hay una cosa que te va a gustar un montón, ¿eh? ¿El qué? Que te voy a follar, ¿no? Vaya. Es que para yo aquí dibujado. Sí, sí, ahí está. No se le puede... No hay nada dentro. No, no hay nada dentro. No, no. Es que no, nunca hay nada dentro. Le prendemos fuego. ¡No, no, no! ¡Chico! ¡Chico, chico! ¡Que no, que no! No le prende fuego. Al final, le prendemos fuego. Pero al final, a todo, pero... ¡Hay alguien dentro! ¡Hay alguien dentro! ¡Que se está escuchando! Que no está dentro, estará arriba. Pero, mira, a ver. ¿Hay alguien dentro o no? No. Casi. ¡No! Pero en serio, chicos. No le prendemos fuego hasta el final, porque si no, se extiende. Al final ya le hacemos lo que sea. Aquí no hay nada. ¿Aquí? ¿Es aquí? Hay que verlo todo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pues la mansión. La fábrica. ¿Ves cómo puedes hacer? Aquí, José, si tú aquí vienes al principio de tu serie, puedes hacer tragas aquí. Mira, mira las celdas. ¡Eh! ¡Por detrás! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira las celdas! ¡Uy! ¡Qué guapas! ¡Hijos de puta! Pero sí, cuidado con los vindicadores, ¿eh? Que meten matraca. Sí. Chicos, podéis. ¡Ah! ¡Pero que no podía salir! ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué le he liberado? Él se lo guisa, él se lo come, ¿eh? Ya, pero yo estoy en el rol, en el rol de que me habéis encerrado. No puedo salir. Vale, vámonos. Cel, Cel, Cel. Está en el... No, Cel, es el rol. Vámonos. Vale, me voy a dejar de comer. Sí. Ala, toma, para ti. Toma, y para una linterna. Toma, come tierra. Para que te endurezcan los dientes y puedas seguir rompiendo los barrotes. ¿Antorchas tenéis? Sí. Pues ahí y poniendo. Me quiero dar por el puto culo, hijos de puta. Y poniendo. Pero has salido ya o no? No. Toma, Levi. Joder. Pero, pero... ¿Podéis, por favor, sacarme de aquí? Josema, sal. Pica. Que no tengo pico. Pues pica con la mano. Josema, Josema, no, no, no. ¿Qué le has dado? A ver, a ver si sale. ¿Qué le has dado un botón? Un palo de esos. Un palo. A ver, que ahorita ha sido más cuqui, eh. Sí, a ver, es que... O sea... Tiene cosas guays esto. Pasa que no vale para una mierda. Porque no va a haber nada. Bueno, en los pisos superiores hay... Ya empezamos, eh. Ya empezamos. ¿Te pones en el medio o qué esperas? ¿Hay algo aquí dentro? Esto es una tumba. Cuando ya esté... Cuando ya esté vista la habitación, iluminadla. Mira. Te ha salto un cofre. Que no tengo torchas. Vaya, no hay nada. Sí, esto es una tumba. Aquí se ha muerto alguien. Espera un momento. Vaya, bueno. ¿Puedo preguntar los cofres? No sé... ¿Queman, no? Al... No, los cofres, no. O sí, no, no lo sé. Si lo puedes meter en el horno, se puede quemar. Vale. Esa es la... Esa es la lógica. Por el otro lado, por el otro lado. ¿Ya hemos visto la mitad? La mitad del piso de abajo. Tiene tres pisos. Tiene castaña. Oye, pero es bonito de ver. Y estamos explorando. Estamos... ¿Ves? Tiene escalera. Vamos a ver la otra mitad. ¿Dónde estáis, chicos? Y porque aún no hemos... Y porque aún no hemos visto a los... Josema, ¿te acuerdas de los estos que tiran... Que tiran angelitos? ¡Uy! ¿Es Josema? O sea, Josema se ha puesto un casco con el que no ve nada. Sí, sí, la verdad es que lo estoy pensando ahora. O sea, es que... ¿Por qué lo ha hecho? Creo que hay algo en uno de... Creo que hay algo en uno de los cofres. Me están dando ganas de prender el fuego ya. No, no hay nada en ninguno. Es todo fachada, todo esto. Ya, por favor, vámonos. Sí, no, vámonos. No hay nada, no hay nada. Venga, chicos. La aventura. Vámonos ya, vámonos ya. A toda velocidad. Por los caminos, por baches frondosos, por los puentes tenebrosos. Y tomaremos el cruce o el desvío que sea más divertido. Espera, primero o segundo piso, primero o segundo piso. Cuando está el... Ya, vámonos ya. Toda velocidad. ¿Cómo se llamaban los cerdos? Ni puta idea. Y qué mal. Y sí, sí y no sí, sí. ¿Y cómo se llamaba el protagonista? Zorori. ¿Solo? Zorori el extraordinario. Ah, vale. ¡Mira! ¡Un confesionario! Padre, perdóneme porque he pecado. Dime, hijo. ¿Qué has hecho? Espérate un momento. ¡Hola! Pues resulta que tengo un amigo. El cual... El cual tiene una novia. Y el otro día, en un directo, se dejó la webcam puesta. Y el directo encendió. Y la novia se estaba cambiando. Y me hizo un pajote. Todo rico. Hijo mío. Tres avemarías y un año de prisión. Vámonos. 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 ¿Tú quieres...? ¿Aquí qué hay? ¡Oh! ¡Mira! ¡Disco de música! ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Disco de música? ¿Lo quieres? No. Ángelo. ¿La verdad es que pone el título de la canción y todo? Un vindicador. ¡Hay dos! ¡Pero, espera, espera! ¡Están chavados! ¡Ah! ¡Que había tres! ¡Mentira! ¡No hay dos! ¡Hay tres! ¡No! ¡Que suelta ánimas de esas! ¡Angelitos! ¡Joder! Ha sido fácil. Ha parado un... Un tótem de esos. Ha sido fácil, ¿eh? Es que me... Es que me... Es que me va a matar. No, no, no. Luego ya cuando estés en el rol y tus flechas fallen y empiecen a dar a otra gente, ya... Ya te quejará, ya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te quejará, ya! ¡Mío, Josema! ¡Josema! ¡Aquí dentro, pa' ti! ¡Gózatelo! ¡Un pollo! Es el dios. ¡Hijo, necesito que me dejeis! ¡SOLO DE LA TALITACIÓN, COCO! Que te dejemos... ¡Fel, vamos a dejarle un momento de privacidad! ¿Qué le haces por el culo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, espérate, que lo vas a... ¡Necesito estar dentro! Lo vas a ir como un... ¡Aaah! ¡No! Ahora ya es un transformer. ¡No! Ha acabado de volver a nacer. ¡Súbe, sube, sube, sube! Y ahora... Ahora estás completo, ¿verdad? ¡Adiós, madre! ¡Julín! ¡Uy, uy, uy! ¡Detrás, detrás, 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 detrás! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! Se acabó el lore, se acabó el lore. Creo que sé lo que quieres decir, Cel. Dame la... ¡Chicos! ¡De verdad! ¡No, no! No es momento ahora, ¿eh? ¡Ay, perdón! ¡Fuiad en mis poderes! ¡Chicos! ¡Julín! Con las ánimas estas. ¡Vuelve a la habitación! Voy a la habitación del pollo. ¡Zor, me da zor, modo, pollo! Activado. ¡Eh! ¡Detrás! ¡Detrás tuya! ¡Detrás tuya! ¡Me la ha comido! ¡Me la ha comido, me la ha comido! ¡Me lo creí! ¡Eh! ¡Otro confesionario! ¡Eh! ¡Yo ahora confieso! ¡No! ¡Yo confieso! ¡Venga, Cel, Cel, que te veo con ganas! ¡Métete tú! ¡No, no, no! ¡Ay, vos, venga, va! ¡Venga, va, empieza! ¡Padre! ¡No, no, no! ¡No empieza bien! ¡Ave María purísima! ¡Ave María purísima! ¡Sin pecado concedida! Perdónenme, mi padre, porque hay pecado. Todos pecamos, hijo. A veces carne, a veces pecado. A veces me dudas. Cel es vegetariano, solo me dudas. Carne o pecado. Bueno, sí, que qué me estás pasando, hijo. Pañuelo, ¿por qué me estás pasando papel higiénico mojado? Porque a veces vengo a los confesionarios y mientras usted habla... Pues no reces mucho que te gusta. ¿Sabes qué? Si vas a una iglesia y haces trucutraca, la tienen que volver a consagrar. Yo me imagino. De hecho, no lo tengo yo muy claro eso, hasta qué punto... Muchas veces simplemente no vale. Pero sí, eso en teoría era una pareja que confesó que tal año, tal día, tal hora habían practicado sexo en la iglesia. Y entonces dijeron, pues todo lo que se ha hecho en esta iglesia después de ese día no ha valido. Bodas, bautizos... Esto es en teoría no ha valido. Chicos, 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 chicos... ¿Cómo es Miraldo? ¿Dónde estás? Me he perdido. Celsan. Coge mi mano, Celsan. No, no sé para venir. Hace frío aquí fuera. Espera, esa no es tu mano. Ya lo sé, Celsan. Tú solo cógela. Oni-chan. Coge la menta, es mi mamá, Oni-chan. 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 Moto. Esto no está bien. Yo estoy siguiendo a Minero y creo que me he arrepentido ya. Llamero, Oni-chan. Ya hemos visto el piso. Sí, ya hemos visto el piso. Vámonos. ¿Dónde estáis? ¿Quieres patatas? En la escalera. Dad vueltas a esta principal hasta que lleguéis a la escalera. ¿Quieres patata? Pin, patatas, pin, patatas. Vamos. Ah, no. Espera, espera, espera. No era aquí. ¿Dónde está la escalera, el segundo piso? Por aquí, por aquí. A la izquierda. Al tercer piso. Por aquí. A la izquierda. A la izquierda. La verdad es que es grande el cacharro. O sea, aquí te puedes hacer una mega casa, pero tienes que acondicionarla muy bien. Sobre todo porque al final es tan grande que no utilizas todo el espacio. Y entonces aparece Maricondo y te dice... Alicanda. Te dice... Pero esto te hace feliz. Y tú, si hija de puta, y le pegas una paliza. Jolín, como ha escalado de pronto, ¿no? Matado a ese. ¡Dale, hijo de puta! Que te cargas a Cell. Pues me han matado tú, ¿sabes? Casi. Tomad y comed todos de él. Nah, esto si viene más o menos fuerte, no es ningún problema. No, no, el tótem del Ondaín. Sí, pero el tótem también es que da igual porque... Ya nos dieron un montón de esos en las incursiones. Antes es que el tótem solo podías conseguirlo aquí. No había otra forma de conseguirlo. ¿Ya está? Bueno, no, no, no. No está. Tenemos el patio. ¿No es el patio? ¿Qué haces, Batman? A ver cuánto aguanta el ordenador de Cell. A ver cuánto aguantamos dentro, que no es lo mismo. ¡Ah, sí! Bombe, eso lo podemos hacer. Espera, no. Vamos a hacerlo guay. Cell, ponte en creativo y empieza a echar fuego. Bueno, vamos a echar fuego y ahora nos metemos. Intentamos salir, pero hay que salir caminando, ¿eh? A ver, yo pongo fuego. O sea, caminando me veo corriendo. ¿Tú te acuerdas de la falla, José, Ema? Del vídeo aquel. Sí. Qué guay. ¿Se nos falla 2.0? Qué guay, ¿eh? ¿Qué hacemos? A mí se me ha roto ya el... El chemero. ¡Ostras! Entra, entra. ¡Ostras! He dicho... Ha sido de decir chemero y me ha venido un... Unos de Yabuz de Pablo. ¡Pumado! Podemos bajar al siguiente piso. ¡No, así no vale! ¡Hostia puta! Esto está en llamas todo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy envuelto en llamas. ¡Eba él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! ¡La... Las partículas! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¡Chicos! ¿Habéis tenido en cuenta los cofres que tenéis al lado de la casa? Pero que los cofres no se queman. ¿No? ¿Vale, vale? ¿No? No lo dices muy seguro, ¿eh? ¿No? 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 ¡Josema! No tienes huevos a ir corriendo por el pollo y salvarlo. Y coger su pico. Tienes que coger la lana del pico del pollo. ¡Madre! Voy a por ti. ¿No puedo entrar? Sí puede, sí puede, sí puede. Yo te ayudo, venga, va. ¡Ah, por el pollo, vamos! Espera, espera. Levi, Levi, ponte dentro de la jovena de Josema. ¡Vale, voy, voy! ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Espera, 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 espera. ¿Gamé en mode cero? No. ¿Gamé en mode... ¿Tres? ¿Era tres, no? No. Ahí está. Vale, espera. Es que el clic izquierdo o derecho no me acuerdo ya. Ah, José Ma. Vale, espera, 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 espera. ¡Ah! Espera. ¡Ahora ya estoy dentro, ya estoy dentro! ¡Ya le veo! Espera, voy a poner música épica. ¿Qué música puedes poner? ¡Madre! Puedes poner Benny Hill. ¡No! Tienes que ser épica. ¡Julín! ¡Hostia! José Ma, estamos viendo lo que tú estás viendo. Sí, sí, sí. Estamos viendo todo lo que tú estás viendo. Es para no ponerte presión. A tres FPS, pero sí. ¡Oh, a ver este salto cómo te lo haces! ¿Dónde está? Era el segundo piso, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! No está mal No está el pollo Ya no queda nada Yo te ayudo No, Josema, tienes que salir por la puerta principal Escúchame, que te voy a poner ganación que te lo va a convencer Aquí, esta Sí, le prende fuego Siempre decirte que solo queda un bloque del folio Bueno, ya está No, no, no ¿No puedo volar? No tengo los delitos Yo voy a decir demasiado lag, pero veo que ¡Pita puta! Josema, ¿quieres que te indique dónde está el pollo? No No, puedo poner esto No, pues pone... Bueno, iba a decir un beacon, pero es que eso es demasiado Uf, qué rico 60 FPS, madre de Dios, mira eso ¡Hostia, el bosque! Sí, no, el bosque da igual Ahora ponemos que llueva, ya está Se quema, ya está ¡Mira, mira el pollo! ¿Es eso ahí? ¿No? ¿No lo has visto? Estoy yo delante Sí, esto es lo único guay de la mansión en Daida Poder quemarla después Poder quemarla después Mira, ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se salvó bastante Ángel, podemos tener que hacer una tumba Sí, sí, sí Para el siguiente episodio estará hecha Hijo de puta Mañana terminamos, ¿eh? ¿Qué hora es? Ahora es que te tienes que venir ya Clara estará ya al caer y Corei se viene ya enseguida Ahora se escucha ¿Cómo? No lo he pillado, hijos de puta Le cuesta hacer, le cuesta Joder, pues Bueno, ¿cómo me salgo de Josema? No es una cosa que quería decir mucho, pero Pues sí Vale, sí, ya estoy Mira la cabeza del señor este Ya está, esto es lo único Lo que hace la raza humana Esto es lo único gracioso del Ah, pero ya tienes las elitras Ya no mola tanto Baja sin volar, va Ahora imagínate Bueno, no, iba a decir Imagínate todos los El servidor este De 2B2T Todas las casas de Pero claro, es que no sé si se habrán generado muchas mansiones Porque para cuando Es que lleva 10 años Para cuando Parte del lore es que Cuando salió el juego No, o sea, cuando salió el Minecraft Cuando se abrió el server No había end Entonces todo el spawn Ya lo habían eliminado Entonces cuando se añadió el end No No apareció el end No No se generó Y entonces le pedían al administrador Ponos un end Y el administrador dijo no El administrador siempre decía a ese server Que no había ninguna regla Para bien o para mal Él no iba a cambiar el mapa Entonces lo que hicieron los jugadores Es hackearlo Y crear un portal del end ¿Y se destruyó? No, no Pudieron entrar Luego durante una época Se ve que el Que el El administrador Rompía Rompía los portales del end Y tal Pero ahora por ejemplo Si Si algún día vamos a ese server Dios no lo quiera Eh Quizá encontremos Como Decenas de cientos de huevos de dragón Por todos lados Hostia Porque una época en que los duplicaban Y los duplicaban Y los Los tiraban por ahí ¿Dónde estáis chicos? Yo estoy No, yo estoy invisible Dando vueltas por Por la mansión ¿Qué mando cosas? ¿Cuánto llevamos? ¿Lo sigues grabando? Claro ¿Y por qué estás invisible? Es que solo llevamos Es que solo llevamos 29 minutos Es muy poquito Bueno pues ya sabéis Volvemos a casa Y hacemos la tumba del pollo Vale Te lo compro Pues venga Una pequeña pausa Adiós Pausa Pues venga Ya estamos en casa Toma Un regalo Ah Los mapas Bien No pero está completo Para que lo marques Hombre Ah Eh Oye Pues mira Te ha salido bien la jugada Lo voy a subir a mi Lo voy a meter en mi Lo voy a meter Lo voy a meter en mi baúl De cosas que me importan A puta mierda No, no Déjalo 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 Hala Ya me he quitado la llamita Pero si podemos hacer dinamita infinita Tenemos pólvora y arenas infinitas Ay que se me ha olvidado Verás Que tengo una cosa en el oro Hostia Ojalá se la haya quemado Celto ¿Has visto como ha quedado nuestro templo? No ¿Cuándo fue la última vez que lo viste actualizado? Uf Hace bastante Pues Vente pa'ca ¿Dónde? Ay Aguanta Aguanta Estás Estás Eh Sube a lo alto de la biblioteca ¿Yo? No A Cel le digo A ti que te peten Ven por aquí Mentira No Por ahí está No, no, no Por ahí está el abismo Bueno ¿El abismo lo has visto? No Perfecto Vamos a ver el abismo Que hace mucho que no visitamos el abismo Puse yo unas vías de tren Y nunca nadie las usa Hostia que guapo Ya sabes Cel Si necesitas construir cosas en Pandilan Esto también lo puedes copiar para Pandilan Eh pues si Pero el chunque entero eh También lo que hay arriba Si, si Todo, todo, todo Pero si, si Todo esto Todo esto Todo esto pa ti eh Te lo regala De nos Pa tu Escúchame A mano eh Esto a mano Si, si A mano ¿Y este cofre? ¿Qué cofre? Ah Cosas del lore En el episodio 50 lo verás Si Que El cofre también tiene que estar incluido En Exacto La La roca madre no 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 ya Bueno pues la quitas ¿Por? Porque Da problemas seguramente No no Me refiero a que Ya que hay sangre Bueno Si El lore Cel En el episodio 50 lo entenderás Vale Que No está puesto No está hecho a mano eh Está Sacado del creativo eh Bueno La roca madre La roca madre La roca madre si El resto no El El Lo que es el agujero A mano Ya se nos pone Quistilloso el panda El agujero a mano Eso está Bueno vamos a ver el templo submarino Que eso si que sea un trabajazo ¿Dónde estás? A la casa A la casa Vuelve a la casa Sigue Sigue la dirección de los dedos De la manita La mano indica el camino Si si no Tal cual La mano indica el camino Vale Vale Luego ve al Al Estoy siguiendo Ah por cierto Esto no lo has visto Mira Nuestro generador de lana Funciona Nos lo hizo Un personaje Ah yo estás a hacerlo Se lo voy a hacer a Al rich No no Al rich No tío por favor Es que es un normal Eh pues si que teníamos lana Josema Pilla 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 Toda la blanca Y la amarilla La amarilla y la naranja Para tu pollo Ah es el capo Si si O sea Está hecho como de mierda Pero porque me lo inventé O sea Si lo miras en youtube Está mejor Bueno vámonos Si El de ese capo Es más eficiente Si si Evidentemente Evidentemente No es verdad El nuestro no es eficiente En realidad Pero es precioso ¿Por qué se va más rápido? Eh Claro ¿No lo sabes? No En el nether Un bloque del nether Equivale a 8 bloques En el mundo normal Hostia No pues es que no lo sepas No 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 lo sabía Pues si quieres viajar rápido El nether Vaya Te haces un pasillito Y todo lo que estamos haciendo Nosotros ahora Son a lo mejor 5 o 6 Minutos de vuelo Joder Que si que si Esto es así Por eso la gente Lo que hace es viajar En el nether Usando coordenadas Bueno Pues ahí está esto Hostia No está completo No Nos falta terminar Todo el Todo el suelo Pero Ya eso será en CLP3 Yo también queríamos Hacer bonito El muro Y tal Si Queríamos hacer muchas cosas ¿A dormir? Ah si En la entrada Y cosas Y luego mirada Por dentro La sala De la parte De los cofres Como está Distribuida Cuando te despiertes Eso Ya se ha despertado el niño Vamos a dormir Venga Que si no le da un televercio Mira La idea es Aquí Todo esto Piedra Mentira Graba 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 Y todo esto Eh Arena No Eh De orita De orita De orita De orita De orita Luego Este espacio Tan grande Porque no lo hacéis Automático Eh Porque Ya le he dicho Antes Que no me gusta Hacer Mierdas Así Mega Construcciones De automatización Me aburre mucho ¿Qué? Si porque es así Porque me aburre Y no me apetece Y Cosme no lo va a hacer Por cuenta propia Así que no No Pero no lo digo a malas O sea es verdad No Eh Ya Ya vale un poco Ya Hemos jugado mucho Minecraft Este mapa Obviamente No lo vamos a Destruir Lo queremos guardar Y lo queremos conservar Y el siguiente seguiremos aquí Porque ya que nos hemos pegado Este currazo Oye Oye Y este pep Ah pues no sé Ahí está dándolo todo Déjalo No lo mates No Ya que nos hemos pegado Este mega currazo Que menos Ya está Ahora Lo tenía que matar ¿Verdad? Que menos que seguir en este mapa Más tiempo Pero no ahora Ya lo he dicho No me gustaría O sea si Vuelvo a jugar a Minecraft Empezar desde cero Y construirlo todo Pues me aburro un poco Pero si sigues en este mundo Con todas las miles de cosas Que tenéis por hacer Aquí aparecen siempre bichos No importa lo mucho que iluminemos ¡Oi bo! Josema ¿Cuánto cariño le tienes a los perros estos? Uno tenía que caer Solo uno De hecho nuestra idea Acel También es Algún día Tener name tags Suficientes Para que Toda la parte de abajo Este llena de Slimes Pequeñitos Con nombre Y así no pueden aparecer Más monstruos No por la luz Sino porque Estén las entidades Completas Sí Pues eso es también Un proyecto de futuro Por eso hacen falta Muchísimas name tags Y aquí hay una cueva Y sí La verdad es que Nos pegamos un currazo Los dos Ay no había visto Esta fuentecita Que había hecho Josema Está muy chula Esta La rabina inundada Esta Como la habías dejado Está muy guay Ah el cartel Del bloque Este es el último bloque Que quedó Mira Este es el Cuando quitó todo No se nos quedó Este bloque El último de todos Y no lo vamos a quitar nunca Porque como Josema tiene TOC Y todos En realidad Somos seres imperfectos En este mundo Nos dejamos el último bloque No lo quites ¿Y si os lo pongo De loca madre? No, no, no Ese es el bloque No se toca ¿Seguro no quieres De loca madre? Que no Lo quiero de loca madre Hay que ser de piedra Porque así demuestra También la fragilidad De nuestro mundo Alguien que puede Destruir este bloque Es alguien que puede Acabar con todo Y ya está Esto Esto es en lo que Hemos dedicado Demasiadas horas Ojalá hubiese estudiado más Y esto es la cosa Es quitar la piedra Que queda Y Y aterrar ¿Sabes? Aterrar Sí El pecado Y llevamos 39 minutos ¿Podemos Entre los tres Acabar? ¡El pollo! ¡El pollo! Falta el pollo Falta el pollo Verla ¿Dónde lo quieres enterlar? Es verdad Josema ¿Dónde quieres hacer A tu pollo? No lo sé Pues elige Porque se va a quedar Ahí el resto De la serie Tres Ya está ¿Sí? Aquí ¿Dónde? En el portal de Belén ¿En el portal de... Del Nether? De Belén Ah, vale En el portal de Belén Vale, vale, vale ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde? El problema es que el pollo No se puede poner en diagonal Eh... Cel, dale una vuelta O sea, alrededor de todo El perímetro del círculo Das una vuelta Y nos verás Y verás por qué Lo llamamos el portal de Belén Para ti Ah, el disco Vamos a ponerlo Mientras tú Mientras tú te maquinas eso Vamos a ponerlo ¡Ay! La naranja Toma, ¿teís la naranja? Pero si te la has cogido tú Pero no la naranja Jolín Toma la naranja Toma Pilla Toma, un cigote En diagonal No lo vas a poder hacer Ya, ya Lo estoy pensando Vamos a ver Tiene que vaciar aquí un poco O sea, vaciar Un poco tétrico Se vuelve esto Parece una cuba De Pokémon Sí La verdad que sí Un viaje Por un bosque Final Fantasy O Bimo De Hora de Aventuras O cantando Vale Uy, que no Tú de Hora de Aventuras Te la has visto entera ya ¿Panda? ¿Panda? ¿No viene? No De France Pronto va a llegar ¿A las seis? Sí ¿A las seis? ¿A las seis? Pues muy mal Te tienes que ver entera Ya, tío Me faltan como Seis episodios Jolín Ya, me la quiero ver Me la quiero ver en inglés No tienes excusa ya Ya Primero había en inglés Qué bueno saber inglés Sí ¿Pero qué sí, José? El juego de mesa está en inglés Lo voy a pasar mal explicándolo Hostia Te pasé las instituciones en castellano Pero no se las ha leído Es fácil en realidad Venga, Josema Es como un zombicide, ¿no? Tiene más personalización Más rol O sea Tienes que Sí Realmente sí Porque es de elegir armas y tal Solo que hay más armas Y hay más estrategia Al nivel de O sea No es que tengas tan pocas acciones Puedes hacer más cosas Puedes elegir si mover Atacar Defender Pero Y a nivel de Dados Se parece mucho a Daño en wall Así que tampoco vamos a Liarnos Ya veréis Os va a gustar Tú no te acordarás ¿Tú no te acordarás, Tel? Una vez en Dragon's Hammer Que Que alguien había duplicado mi cabeza Y la estaba metiendo en sitios Llenos de sangre Sí Yo pensaba que hay vosotros No, yo no era Me sorprendí un montón verlo Porque me asusté ¡Hombre! Imagínate Llegas un servidor Y de pronto está tu cabeza Y el relleno de sangre Cerca de tu casa Es como Es como un ritual Tío, no sé Tú guapo No sé quién lo haría Pero me dio bastante mal rollo No sé Mira, Josema Te quedan 17 minutos O hasta que venga Clara ¿Quieres ayuda? Dime Que te voy a quitar Pensaba que ya me estabas ayudando No, pero es que no sé exactamente Que quieres que quite o que no Ahora esto Como queda en tu cabeza Ya, mi cabeza es que a veces Mejor funciona muy bien A veces A veces funciona bien A veces A veces que bien A veces que mal Tu cabeza es Esa típica maquinita Que tienes Y dices A ver si funciona Y entonces la enciendes Y no va Ah, venga Reinicias Ah, venga Y así a la decimoquinta Funciona una vez Y la próxima vez que la vayas a encender Pasa igual Vale, aquí yo creo que va bien, ¿no? Sí, ahí va bien ¿Quién es Lu? Levi, Levi Voy Espera, ¿qué? ¿Quieres que mire tu cara? Oh, míralo, qué guapo Quítalo, 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 quítalo Lo estoy viendo A ver, ¿qué es? No sé, parecía un trono Efectivamente Es un trono ¿Para qué te sientes a cagar? En el rol también Ahora Ahora Zimrel puede cagar De hecho, debe cagar Debe cagar Sí, no hemos hablado de las necesidades No, pero creo que eso también en el rol en general Se llegó a un acuerdo de que esas cosas no hacían falta rolearlas Comer sí O sea, hay que consumir raciones Pero se llegó a la conclusión de que Como los héroes de una aventura No hacía falta que fuesen al baño Y todo esto Como en un libro eso nunca se hace Pues en el rol se decidió que tampoco En el acuerdo de Ginebra En el acuerdo de Ginebra ¿Qué haces? Esa es la cabeza Pero hazle Espera, espera, espera Hazle lo que le has hecho antes Una escalera aquí Y así te puedes Sí, así te puedes meter No, o sea No hace falta que sea meca Dentro te metes una sala Y te metes ahí Y estás dentro de De mamahuevo Mamahuevo Una habitación es esta Mamahuevo Te imaginas A ver, un momento Que deje un par de cosas Tenemos mucha mierda Necesito una escalera Voy, voy, ya te la hago, te la hago Achus Por cierto No lo dije Pero en CLP3 Si al final Lo hacemos en En un server privado Josema tendrá el OP Y yo no Porque en este server ¿Por qué pones esa cara, Cel? ¿Qué tienes que hablar, eh? Porque yo no he Yo he tenido el OP en esta Y en la siguiente toca a Josema Y podrá De hecho en la siguiente Pondré yo los Los plugins Que yo quiera ¿Claro? Ah Pero entonces no será Vanilla Será Vanilla Los ratos Bueno ¿Qué plugins vas a poner? Pues el Trita El Trita ¿Perdón? ¿Cosas como qué? Cosas aleatorias Como Herobrine Por ejemplo Joder Herobrine Herobrine Es un lore Ya muy antiguo Pues Levi 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 Necesito un pollo Para ver Te lo compro Te lo compro Levi Un Levi Josema ¿Qué le has hecho en la espalda? ¿Qué es esto? Que es un alerón Que es para la inercia ¿Qué alerón? ¿Qué dice? Mira luego Cel Que tiene chipa el pollo Que ha salido chipita Mira luego Que parece un monstruo A ver La verdad es que nunca se me ha dado Bastante bien No Mal no te ha quedado Hace falta lana negra ¿Para qué? Para los ojos Hazle el pico Mierda No, no puedes agrandar más la habitación Lo siento Vamos a ver Vamos a ver Josema Josema ¿Qué? Ah, sí Ah, sí Qué guay El pollo modelo ¿Qué le has hecho aquí en el cuello ¿Qué le has hecho aquí en el cuello? Papada Ya está Si es que no tiene más Bastante feo No se parece a un ángel Bueno 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 Ha mejorado, ¿eh? Sí, sí, sí Desde luego No te voy a decir que no Pero no cabe una cama dentro Evidentemente no Bueno, no, sí Sí que cabe Ah, bueno, no A ver No Vale, vale, vale Tengo una idea Cabe si haces así Son, a ver, un momento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho Vale, vale, vale Y son Dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Algo me dice que no Porque tiene como una pistola al pollo ¿What? ¿Pero qué haces? La vas a estropear Intento hacerlo bien Lo tenías bonito y lo vas a estropear Te va a quedar feo Para doce minutos De capítulo que te quedan Hostia Que le ha pegado un perdido brazo al pollo Por el lado ¿Cómo? ¿Le puedes poner alfombra? ¿O no te mola? ¿Para qué? Josemar, ¿qué le estás haciendo? Es que no parece un pollo Parece un alien Si le pones esa cosa en la espalda Parece un alien No, porque es un pollo agachado Sí Agachado Está jorobado De aguantarte ¿Para que no vienes a mi casa? ¿Para que no vienes a mi casa? ¿Sabes qué? Pues ahora es mi propio juego de Dark Souls Con rayos Forcias Casinos ¿Por qué rayos? Uy ¿Y te parece que me las fuerzas y los casinos? El de juego de Dark Souls ya tiene rayos O sea, ya armas que disparan rayos Believe it or not Las hay La peli La peli La peli Mira La puta de oro La puta de oro Joder La La pollo casa Exacto ¿Así se llama? La pollo casa La polla casa ¿Cómo te sentirás cuando Zimrel Lidere su ejército? ¿De pollas? De pollas Eh, Josema Mira ¿Qué? Ups ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Esto es magia? No Espera, espera, espera Es plugin Ya me has llegado a cuart Bueno chicos, acabó el episodio Ya está aquí Ah, esta es la madre Y el otro es el pequeñito Es el pollito ¿Os apañáis? ¡Hala! ¡Claro! Un saludo a todos y hasta el próximo El próximo episodio, episodio 75 Final de CLP2 Ya veremos quién está ¡Adiós! ¡Chao!